Se merecen lo peor, la verdad, R. Pues somos dos boludas. Si me parece una pelotudez, perdón que lo diga así, me parece una pelotudez. ¿Qué mierda es esta película, boluda? No tengo palabras, me da mucha bronca esta película porque la estoy viendo... No lo sé. ¡Es estúpida, boluda! ¡Dios, no me las banco! ¡Qué estúpida mierda, boluda! ¡Ay, las odio las dos, boluda! Ya está. La verdad es que esta película termina para el orto, boluda. Son más tóxicas, boluda, que Charnovil estas dos. Yo me voy a... Voy a dar un tiro, boluda. Ay, ahora le pide que la mate. No, a mí matame. Mátenme a mí, boluda. Ay, Dios, necesito volver a Tailandia, boluda. Tipo... Gente que te vien de la cabeza, por favor. Olis, ¿cómo andan? Vengo con algo rarísimo. ¿Rarísimo por qué? Yo dije rarísimo porque voy a ver una película y no siempre veo películas. Veo películas generalmente cuando tengo que hacer después un episodio de mi podcast, Delirio Místico, y digo, esto podría ser una buena reacción. Y la grabo también siendo una película. Hice eso con, por ejemplo, una peli que nunca subí, que se llama... Ay, iba a decir Summerland. Pero Summerland es otra. Esta se llama Snapshots. Arre. Summerland no la grabé, la reacción. Pero Snapshots sí la grabé, arre. Nunca la subí. Si quieren verla, hay ni que me diga subila, así tengo una excusa para subirla, porque si no creo que nunca la voy a subir en mi vida. La tengo ahí, arre. Es como esas reacciones que si un día, no sé, muero pueden salir post-mortem, o si algún día, tipo, no tengo, no puedo grabar, porque, no sé, tuve algún problema de fuerza mayor, tengo algo para editar y subir, arre. Pero, no sé, necesito que me digan, subila y lo subo. Pero, bueno, es rara también, porque la película sé que es rara. No sé absolutamente un culo de la película. Tipo, no sé nada. Yo creo que vi el tráiler en algún momento y dije, esto es loco, arre. Pero no me acuerdo nada. O sea, sé que es japonesa de 2021 y que se llama Ride or Die. O sea, que podríamos hacer la traducción, tipo, literal, pero en español se llama Contigo a Muerte porque Ride or Die es como un sos mí, ride or die. Tipo, como te sigo a todos lados. Te sigo a todos lados. Siempre yo te sigo a todas partes. Es medio así. Tipo, mi, mi, mi... Nada, nada. La persona que siempre voy a tener al lado. Yo estoy hablando boludeces. Me voy a poner a ver la película. Lo que pasa es que, uff, está larga, ¿eh? Dos horas y veinte. Me encantan las películas. Así que vamos a ver dos horas y veinte de la película. Me voy a querer morir más editando que viéndola. Pero bueno, me dijeron que tiene mucho para discutir. Que me va a generar muchas emociones. Eso es lo que sé. Yo veo que esta reacción dura cuatro horas y media. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a darle play. Sí tengo algo más para decir. Porque esto siempre lo digo al final. Lo voy a decir ahora. Si para ayudarme pueden suscribirse a mi canal, darle like a este video, compartirlo, seguirme en Twitter, en Instagram y en TikTok, regalarme un tencito, un súper gracias, hacerse miembro del canal. Todo lo que quieran, poner la campanita, todo es bienvenido. Y me ayudan un montón. Así que les agradezco. Y ahora sí, vamos. No sé por qué. Esta me da unas vibes Alicia Devnam Carey tipo versión japonesa. No me pregunten. Pero la vi un poco y dije, Alicia es japonesa. Saben que no recuerdo haber visto algo japonés en mi vida. Después de esto lo voy a averiguar. Más allá de dibujitos y cosas así, tipo películas. Esta se va a poner a hablar con el de traje. Es obvio. Está todo muy armadito el plano para que se ponga a hablar con ese hombre. Y ya lo veo y va a pasar algo turbio acá ahora. Ya me da bronca a él. Ya no me gusta. No me gusta para nada. Ella lo conoce, boludo. Lo fue a buscar. Para mí lo fue a buscar específicamente a él. Hay algo raro. ¿Cómo lo mira? Hay algo raro. No lo mira como un extraño al que le invitó una copa y ya está. Tipo, lo mira como... Te conozco, arre. Y te odio. ¿Quiere ir a la casa? ¿Quiere ir a la casa? Hay algo turbio. ¿Algo va a pasar? Pero por algo quiere ir a la casa, boludo. ¿Qué lo vas a matar en su casa? ¿Estás buscando algo? Lo primero que pensé fue... Es la hija. Pero no sé por qué pensé en eso. ¿Lastimó a alguien que ella quiere? A la otra chica, tal vez, la right or die. No lo sé, arre. Bueno, no voy a mostrar lo que está pasando ahora, pero espero por Dios que no sea la hija. Por Dios, te lo pido. Señor, la cama. Alguien la hizo, arre. Ya entre el sexo heterosexual que tuve que ver con Stupid Wife y esto me alcanza para todo el año, ¿eh? ¿Qué? No puedo mostrar estas imágenes porque me tiran en el YouTube a la mierda. Pero están en la cama, ella está arriba de él y él le dice, ¿qué quieres? No, no, él estaba arriba de ella y le dijo, ¿qué quieres, arre? Ella lo dio vuelta y le dijo, dame a tu esposa. ¿Eh? Arre dijo, ay, Dios mío, esto va a ser raro, raro, boludo. ¿Es la de la foto? Es muy linda, le dice la chica. Bueno, ¿será la esposa de este, su right or die? ¿Y le hizo algo y ella lo vino a matar? No sé, no sé, pensamientos. Bueno, lo va a matar, llegó el momento, arre. Le clavó algo en el cuello y él la tiró en una mesa, boludo. Y no puedo mostrar un carajo porque eso es violencia o es sexo. Tipo, esta peli, espero que no sea todo así porque no van a ver una mierda ustedes, boludo. Con mucha bronca y violencia lo acaba de rematar al tipo, digamos. O sea, literalmente hay algo personal acá. Es un asco. Tipo, es medio tarantinesco, sangre chorreando por todos lados. Pero no de una forma tan, tipo, perfecta como lo hace Tarantino. Arre que lo hace más bizarro. Acá es como, toma la sangre, pum. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? A mí igual no es algo que me dé impresión, la verdad. Tengo que decirlo, pero bueno. ¿Qué se hace? ¿Se está cortando el párpado? ¿Qué se hace? Eso sí me dio impresión. No, no, no. Eso sí que no me... No, qué horror. Ok, y esta se ve que es médica o cirujana o lo que sea. Y ahí agarró su arma, que es como un bisturí con lo que le dio al tipo. Bueno, ella se la veía como una chica alegre y sin mucho problema, la verdad. Y de golpe, al día siguiente, pum, mató un tipo. Bueno, ¿qué pasó? Te ofrecieron plata, le pasó algo turbio, turbio a alguien que querías que te llevó a hacer eso. Muy raro, no sé. No sé, porque ir a acostarte con un chabón al que vas a matarte, que sea bastante fría, no sé. Para matar a alguien, para acostarte antes de matarlo. No sé. ¿Y esta quién es, boludo? ¿Es la novia? ¿Es una amiga? ¿La hermana? ¿Quién es? Vive con ella. Bueno, es la novia, listo. Confirmation. Cumple 34 años, pues le compró una torta que decía 34. La verdad, le da mejores besos al que mató que a esta, déjate joder. Eso sí, por qué. Sí, venía a matar a mi marido. No era mujer del otro, esta. Esa casa rica, arre. ¿Qué? La ex mejor amiga, la ex novia, la ex enamorada. Algo le hizo, ahora la vuelve a llamar. Tipo, si no querés que nos veamos, está bien. Y esta está medio como, esta pelotuda vuelve. ¿Por qué volviste, arre? Y ahora te pide que mates a alguien, boluda. No. Ella con su vida tranquila de doctora, de repente asesina, boluda. Decime que no la fue a ver a la ex o lo que sea, el día del cumpleaños de la novia, boluda. Tipo, dale amiga. Ay, Dios, se gusta el montón, la puta madre. No, qué maldición, boluda. Ah, era un hotel, no era la casa. Ok. Diez años sin verse y le gusta, boluda. ¿Te habrá dejado por casarse con un hombre? Al que después mataste, arre. Yo estoy en esa, eh. Porque no sé muy bien si es la de la foto que mostraron del chabón con la mujer, arre. Pero seguro. Hace diez años le prestó tres millones de yenes. Y la otra se lo devolvió. ¿Por qué tanta plata? Dios, qué lío, boluda. Uy, sé feliz, le dijo. Re lastimada estaba de que esté con un chabón. Arre, más de que esté casada, por lo menos. Ay, no, no, no. Ella está sometida. Cuando surge un problema en el futuro y tu esposo no te puede ayudar, llámame. Le tiró. Tipo, avísame. Diez años después le avisa. Matá a mi esposo. Amo porque yo tengo esa hipótesis en la cabeza. Para mí es el esposo de ella. No me importa nada. Entiendan que la foto que mostraron no capté si era la misma. Tal vez nada que ver. Para mí, sí, necesito que mates a mi esposo. Me hizo tal cosa y no sé. Para cobrar toda su herencia e irnos a la mierda a las dos. Lo que siempre quisimos. Ves, mirá. Están en la cama, ya se abrazan. Diez años pasaron que no se ven, boluda. ¿Cuánta confianza? Esta flashega igual, eh. La que la llamó, flashega. No sé ni los nombres, pero... Ah, Chimitsura. No sé cómo carajo la... Arre, arre. Te amo, le tiró. Bueno. Medio raro. Esta es la Angie Velasco japonesa. Se parece a... Aún me amas. Ay. Sí, boluda, está ahí. Después de diez años fue corriendo a verte. Dejó a la novia en su cumpleaños. Bueno, se le va a desnudar. Ahí nomás. Ya fue. Obvio que está toda lastimada. Esto me hace el hijo de Remil. Puta de mi marido. ¿Sabes qué? O sea, voy y le clavo un cuchillo en la cara. Dijo después. Gracias. Pobre, está hecha mierda. La otra, boluda. Obvio, fue y lo mató. Se le pone así. O sea, obvio que fue y lo mató. Yo les dije, apenas lo vi, que no me daba buenas vibras. Viste, Flor dijo de puta. O muere mi esposo o muero yo. Acaba de decir. Se lo digo porque no lo puedo mostrar. Están pelotas ahora. Están tetas. Si vas a morir, tu esposo merece morir. Ah. Y si no vas a morir, también tu esposo merece morir. Porque es un flor de hijo de puta, boluda. Lo mataría es por mí. Bueno, viste. Ahí está. Era obvio. Eso le pidió. Sí, por supuesto. Y ahí la tienen. Cocha muerta, boluda. Y ella, ella es una bolita. ¿Qué es lo que? Ah, no. Acaba de arruinar su vida. No solo lo mató, sino que dejó todo. Evidencia. Igual como que también dejaron todos los registros de llamadas, boluda. Tipo, no estamos en la época del culo. La policía te lee la llamada y ya está. Te la rastrea, te escucha, todo. Ahí la vio, ahí la vio. Anda a buscarla. Subiste al auto, mija. Bueno, está en un estado, boluda. Un desquicie. Estas dos van a terminar. Terma y Louie, boluda. Las dos en las malas. Faltan como dos horas de película, boluda. ¿Cómo que pasó? ¿Vos sos joda? Primero estás toda golpeada. Y después mató a alguien. Y casi me mata, acaba de decir. ¿Qué pasa? Dice ella. Ay, Dios. Esto es grave, arre. Una gran dependencia. Pero no porque ella caiga ante su sonrisa. Porque te llamo la amiga después de 10 años. Por más que la ame, tipo, mata a mi marido. Está bien, bueno. Claramente, arre. Estaban pasando más cosas. El marido era un hijo de mi puta, arre. Pero igual, no te tembló el pulso, prácticamente, boludo. O sea, después vas a llorar y todo. Pero como que ni lo dudó. Me parece impresionante. O sea, ¿entendés que no pensó otra vía? Nos escapamos. Nos vamos a algún lado. Lo denunciamos. No sé cómo es la justicia ya. Acá es una mierda. Tipo... No sé. ¡Huimos! Arre. Ni idea. Nos vamos a un avión y nos vamos del país. No sé. Arre. Pero no, matalo. Va y lo mata. Como que... No sé. No le dijo. Che. Podemos pensar otras posibilidades. Aunque la mina las haya pensado todas. La otra, antes de matar a alguien, tendría que haberle dicho. Che, ¿pensaste todo? Esa charla no la vimos. Es como que mata a mi marido. Bueno. La película esta es larga porque tiene escenas largas al pedo. Como un año andando en auto. Un año la otra caminando. Como que... ¡Oh! ¡Qué largo al pedo! Planos muy hermosos. Pero dale. Estas son boludas. Van dejando pruebas por todos lados. Yo la verdad no sé. ¿Por qué dejaste ahí la alianza? O sea, no aparecés. Las van a buscar las dos. Las van a matar. Van a tener una presa. No sé. Están hablando todo eso delante de una cámara. Son idiotas, boluda. Se merecen lo peor, la verdad. Son dos boludas. Esto me parece tan irreal, boluda. Me parece una pelotudez. Perdón que lo diga así. Me parece una pelotudez. O sea, mataron a un chabón con todo el drama que conlleva, boluda. Que la golpeaba. El otro asesinó a alguien sin nada. Sin ningún sentimiento. Lloró esa noche porque mató a alguien. Y ahora andan boludeando. Tipo, por la vida. No sé. Y hacen chistes. Arre, inconstruan 15 años. Es como que las dos viven en un mundo de pedo. Volvieron 10 años atrás. Que es la última vez que se vieron. Y ni siquiera eran tan chiquitas, eh. Y quedaron medio como estancadas, boluda. Como que su relación fue de muy jóvenes. No sé. Y quedaron como si fuesen eso, boluda. Y hacen cualquier cosa. Sin pensar nada. Es como que les chupa un huevo todo. Les agarra la policía. Lo que sea. Como, pues, ya fue. Recién... Estaban hablando de eso, boluda. Que le dijo, tipo... ¿Estás pensando en cómo morirte? ¿Para qué te salvé? Del chabón. No, pero ¿qué voy a hacer viva? Bueno, está bien. No te cagas, boluda. Lo hubieses matado vos. Le dejabas a ella feliz con su vida. Si tu vida no tenía ya sentido. Lo hubieses matado vos. Te matabas. Digo, presa. Total, tu vida no tiene sentido. La otra, pobre, boluda. Trabajabas. Tenías a su pareja. Su vida normal. La llamaste para no cagarte la vida sola. La verdad, no lo puedo creer, boluda. Ya... Falta un huevo para que termine. Y ya me da bronca. Ay, ella enamoradísima. Del atleta. Creo que la peli me gustaba más así. Más tierna. No tan turbia. Yo pensé que esta era la madre. ¿Qué está pasando? No entiendo quién es esta señora. ¿Y por qué se parece a la que era la novia de ella ahora? Ay, Dios mío. A la que estaba en la bañera. Es igual. Tipo, ¿con quién Chota vive, boluda? Yo pensé que te era la madre. ¿Por qué la quiere besar? Ay, Dios mío. ¿Qué mierda es esta película, boluda? Que expliquen algo. No se entiende un pedo. Ah, bueno, pero hablan. Tienen una relación de amistad, por lo menos. No es que no hablaron nunca. O tal vez es la primera vez que le habla. Él habló así, naturalmente. No quiero que vuelvan a la hora. Que se queden en el pasado. Que es turbio igual, pero... Está más tranquilo. Uh, la vio robar. La vio robar. Ya la va a salvar desde ese momento. Va a salir corriendo con ella. Siempre su cómplice. Ay, le compró las zapatillas ella para que la dejen ir. Nah, nah. Unas yugares, boluda. No, encima le dejaron renga. Justo que lo que hace ella es ejercicio. O sea, ¿entienden eso? ¿Entienden eso? No tiene muchos... Está bien, pasaron muchos años, pero bueno. Es la personalidad. O sea, la vio a meterse en un quilombo. ¿Qué hizo? La sacó del quilombo. Que es lo que claramente va a ser toda la vida. Pero la sacó del quilombo de otra forma. Fue y le pagó las zapatillas. No es que le revolió con algo a los chabones en la cabeza. Y la ayudó a escapar. Les gritó para distraerlos. Así se escapaba. No, arre. Tipo, le pagó. Que es lo correcto. Y se fueron las dos. Acá, después fue. Mató a un chabón. No pensó en otra alternativa. ¿Qué le pasó a este personaje? Bola, se hizo mierda con el tiempo. Claramente no es lo mismo. No es el mismo pedido. Que ni siquiera se lo pidió. No es la misma situación. Ya lo sé. Pero a lo que voy es que ella claramente siempre la salvó. Por lo menos al principio. De formas más razonables. No, se rompió las piernas, boludo. Toma. ¿Qué? Pues re loca, boluda. Re millonaria. Le quería pagar el colegio, boluda. Si vas a vender tus cuerros ¿Por qué te importa que te los compre yo? Esto es increíble Arre 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 ¿Qué le pasa? Encima es un adolescente, boluda Ay, Dios, ¿qué tiene la cabeza esta gente? Yo no lo puedo creer Claro, después le pagó Y tal vez no se acostó con ella Porque después le pagó gracias al marido ¿Se habrá acostado con ella? Ay, Dios mío Arre 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 No, no, la odio No, te odio, boluda Detesto a esta mina Toxi 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 ¿Viene a cagar de la vida a la otra? No, no lo puedo creer No tengo palabras Me da mucha bronca esta película ¿Por qué la estoy viendo? No lo sé No lo sé ¿Por qué tomé esta decisión tan mala, boludo? No la quise ver Ese dos años que salió Y nunca la quise ver Por algo no habrá sido No, amiga No, no te pongas violenta Cuando Con ella Cuando sabés que el problema Fue que toda la vida Se pusieron violentas con ella Vos me estás jodiendo, boluda Ay, Dios Está todo tan mal hecho Arre Fue violentada por el padre Por el marido Mataste al marido Porque le pegaba Vas a pegarle vos Es estúpida, boluda Entiendo que le dé bronca Pero no se le pega a la gente Ay, Dios Qué estúpida mierda, boluda Ay, las odio las dos, boluda Ya está La verdad Que esta película termina para el orto, boluda No, esta lo único que quería era ponerla Es un machito más, boluda La odio No lo puedo creer, boluda No lo puedo creer No, 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 no No lo puedo creer Estoy muy enojada, boluda Literalmente no podía haber sido peor esta película O sea Falta como una hora Más de una hora falta Quiero que se termine ya Ok, no llamó a la policía Pero te diste cuenta Que la que te es al lado Es una loca de mierda también O sea No lo puedo creer Vos también, amiga, boluda Una junta de mierda tienes No, hermana Lo que siempre hicieron Toda la vida Es pegarle Y decirle perdón Andate a cagar Te quedo fuera de la casa Fuera Dios, no me las banco Ay, Dios Nunca me pasó algo así Mentira Seguramente sí Pero reaccionando Tanto odio por las dos, boluda No quiero a ninguna No me emociona nada Siento bronca Personajes de mierda, boluda No vas a lograr que te tengamos pena Golpeadora Tóxica de mierda, boluda Dejas de puta Las odio Ay, Dios Dios mío, boluda Esta también se parece a Poppy La de Be Mine Es igual a Poppy esta, boluda En este plano La Poppy Ni siquiera sabían Qué les iba a decir el policía Tal vez le decía El chica no puede estacionar Nada más ¿Por qué salen corriendo? Había un policía, boluda Si las estuviesen buscando Por asesinas Habría muchos más Me parece En bici O sea, el policía Que las va a buscar por asesinato Ven, bici Explícame, boluda Nunca explicaron Con quién vivía la otra Necesito saber eso Con qué carajo vivía De chiquita Que se la quería chapar Y era una señora, boluda Me marea mucho Porque esta Es la novia de ahora Y es igual A la que vivía con ella Prácticamente antes Entonces No entiendo un culo De lo que está pasando Estuve tres años Pensando que esta era La de cuando ella era chica La que vivía con ella Y no, claro No es la misma casa No es nada Esta claramente es La que estaba con ella ahora Yo estaba hablando Y la conversación Que tuvo con la madre Perdón, mamá Nunca te pude dar un nieto Y le dijo Ahora ya estás grande Puedo ver las arrugas En tu rostro 34 años, hermana ¿Qué te pasa? Grande Las pindongas ¿Cómo le vas a decir algo así? Son tan boludas Que me dan mal humor Lo juro por Dios O sea, literalmente Tienen 14 años Me molestan Me molestan todo Todo lo que haga Me molesta, boludo No, este ya las vio Mucho entrar, boluda Medio policía parece Uy, Dios mío Este más raro Uy, ¿por qué? Otro hijo de puta Otro golpeador Sí, mucha ayuda Pero el chabón ese Sabe dónde están En dos segundos Llaman a la policía Cuando las vea en la tele Y ya Laborcar Esta mina está re mal De la cabeza, boluda No lo puedo creer La verdad no puedo creer Como era Parecía una piba Re normal Y de repente Le pidieron que mate A alguien No, está re loca, boluda ¿Qué mierda hace, boluda? Es lo que me estoy preguntando Toda la película ¿Qué edad tienen? ¿Cuatro? Tengo 23 Mentira Acá va a tener 23 Obvio Que este Dios mío Otro más Que van a matar, boluda No, ¿qué me gusta? Soy lesbiana Hijo de remis Puta Pum Con el vaso La cosa que tiene en la mano En la garganta Le va a dar Esta está completamente Desquiciada, boluda Ay, no entiendo nada Ahora se va a acostar Con este Eh, no No sé No tiene nada sentido, boluda No tiene nada sentido Esta mierda Que estoy mirando No sé No tiene sentido, boluda Yo detesto Las películas Con las que no podés Empatizar con nadie O sea Me parece que están mal hechas, boluda No te digo querer a alguien Que te parezca bueno Pero No Es como ni siquiera Entender las razones Pero no Te caen mal todos, boluda Tipo todos odio A ellas dos les odio O sea Entendés que A mí me gusta tener un protagonista Con el que empatizar Y querer De que digas No Bueno Es recontra cuestionable Es malo Incluso Sí Pero no quiero que se muera al final Ponele Acá que se mueran las dos No me importa No me importa Boluda Las detesto O sea No me caen bien No me importa nada Obviamente No quiero que Les pasen cosas Tipo Como que este chabón Les haga algo Por ejemplo Pero Tipo Literalmente Como personajes No me importa Me parecen malísimos Boluda Tipo No me gustan No me gustan Tipo I care a lost La película de Netflix De Rosamund Pike Que está con Aza González Ponele Ella es un personaje Horripilante Es un ser humano Desagradable Hace todo mal Estafa viejos ¿Entienden? Es horrible Igual así La querés La más Querés que le vaya bien Que estafe todo lo viejo del mundo Más o menos No sé Es como que Llega al final Y decís No ¿Entienden? Véanla Porque está buena Y ella es desagradable Pero igual Es la villana Y vos Te encariñás con ella A estas dos Las odio Boluda Pasó más de la mitad De la película No las quiero por más Ni hablar Que vine Porque pensé Que era una película Gay Una película Lesbica Y terminé viendo A la que supuestamente Súper lesbiana Con dos chabones Boluda Basta 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 Amo lo profundo Que duerme La otra En ese banquito Del culo Boluda Que pasó de todo Y Ni cuenta Se dio Casi la horca Ni ni cuenta Se da Llamó a la novia Ahora Ahora Llamas a tu novia Andá a la mierda Pobre Esta es más buena La otra es una estúpida De mierda Boluda Después de salir Contigo Me Ay Dios Se alegró De haber nacido Lesbiana Dice Y esta es una imbécil De mierda Todo mal Decidió ser Ahora se arrepiente Obvio Amiga está En la lona Qué persona que ama En la lona Está Pero tú Solo podés llorar No podés hablar Te odio Arre Arre que le estaba pasando De todo Pero El último esfuerzo Por esta mujer Que te amó Sabes Decirle una palabra Para qué concha la llamaste Para pedirle perdón ¿Cómo odio esto? Odio aquí Odio aquí Arre Esta mina tiene el sueño Más profundo que vi en mi vida Boluda Toda la noche En ese lugar de mierda Durmió No se despertó Por gritos Por nada Bueno Esa es la casa de la mina Rompió el vidrio Para entrar Pero es su casa Mirá dónde vive esta mina Dejate de joder Una Arre pobre Y la otra llena de plata Como siempre Desde el principio Y andan corriendo Y no saben A dónde van Ya está Ahí tiene que haber plata Vayan a hacer mierda Boluda Es todo tan irreal Supuestamente Ella dejó huellas Tienen cámaras Hace como 3-4 días Que se ponen a la mierda No la buscaron En esa casa Que es de los padres Tipo No están ahí No le dijeron a la novia No fueron a la casa Donde vivía De la novia Che Tu novia mató a alguien La estamos buscando No la novia no sabía un carajo A ella tampoco la están buscando Tipo No está en su cara En todos los diarios Mataron a un chabón Tipo No sé Estuvo tan estúpido Boluda Me molesta mucho Cuando las cosas Son inverosímiles Tipo Mucho me molesta Hicieron todo mal No tiene sentido Boluda Mirá Este entró Como a un bloque No sé A ver Boluda Y ahora Las va a delatar Pero no hay ni una foto De la mina Menos mal que las cámaras La habían captado Se escapó al pedo Esta guardó siempre Eso Dejate de joder Guardó siempre El ticket De la última vez Que se vieron Boluda Con las monedas Que había pagado ella Ay bueno La otra realidad O sea que vos también Siempre la amaste Boluda Qué confuso Igualmente mató un tipo Aunque se entregue Ahora o mañana Primero Ya se escapó unos días Y segundo Ya está Lo mató O sea Caen a perpetuar Ni siquiera fue en defensa propia Específicamente Y lo hirió dos veces O sea Peor Va a decir que la secuestró Pero toda la gente Que las vio Los vio Las vio Arre Testigos Las vieron cagarse de risa Ay Dios mío Estas dos son insoportables Esa patada fue mortal Muy graciosa Muy graciosa Bueno hermano Qué te pasa La concha de tu hermana No ven cómo son Los odio todos Boluda Una piña le metió Esta mina Todos los hombres le pegan Toda la gente le pega Boluda Dios mío Tengo una gana De que ella Empiece las trompadas La mujer embarazada Ahí tranqui Vio como el marido Le pide una piña A la mujer Y ya está tipo Chila hermano Calmate Odio todo Boluda No le pidas perdón No le pidas perdón Porque es lo que hicieron Siempre Y te odio No le pidas Tengo un hombre A la mujer Tengo una familia Tengo una familia No le pidas Ay no No, no, no Flashía Boluda Cuando pagues por lo que hiciste Van a estar toda la vida Presas Boluda Probablemente ¿Qué hablas? No va a poder salir A tener un hijo Y una familia Se va a escapar Arre Harías bien Amiga Escapate la mierda Que se llan Estos a cagar ¿Verdad? 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 Qué tarada Boluda Ella era lo único Que te quedaba vos En teoría En realidad Arre Ah, y eso se lo dijo De chica Yo voy a vivir En algún lugar En el que nunca El que nunca irás Porque somos muy distintas Amiga No, y ahora Ella también va a encontrar El papelito Y las monedas Y las monedas Contra tu madre De todas las cosas Que había en la habitación Y se llamó la atención Justo la que tenía que ver Anda a cagar Se va a terminar Fugando juntas ¿Verdad? ¿Y qué? Sí, amiga Ya está Ya está Váyanse a la mierda Váyanse juntas Arre Son más tóxicas Boluda Que Charnovil Estas dos No puede ser Estas se besan Y el plano Es de ahí Me voy a pegar un tido Hasta que Estos dos Se van a la mierda Mmm Ya van a matar Boluda Bué Arre bien Cayeron Boluda Dejate de joder Con tacos Cayó la otra Dale Amiga Salí con tu vida Arre para los pelotos A una mujer Se lo va a tener que decir Porque el otro No va a entender nunca Porque también es un golpeador Igual no entendí ¿Por qué crees que maté a alguien? ¿Te pensás que no te puedo matar? Arre Déjame ir Encima les dio el mejor auto del condado Que es mi auto favorito en el mundo Probablemente No sé si es ese precisamente el modelo Pero ese auto en negro Es mi sueño Mi sueño Y se van a ir con ese auto Ah Dios Se están cagando de risa Que mal lo van a terminar Boluda Oh Ni siquiera la guardaba Por cariño La guardaba Porque la hizo sentir De igual a igual Y siempre se sintió inferior La cagara Esta es como la imagen De la De la peli Pero de frente Que están abrazaditas Si por favor Que se ve haciendo una vez Por lo menos una cosa emocionante En dos horas y veinte Boluda Se le dio Se le dio Arre Por fin No lo puedo creer Boluda Por lo menos Por lo menos Sexo heterosexual Tuve que ver Una película de mierda Por lo menos Que se ve Dios mío Era hora Boluda Ahí está la besada Con más ganas Que la otra Boluda Va a cumplir Lo que quiso Tantos años Acostarse con ella Boluda Rompió las pelotas De que era una nena Re loquita Boluda Quiero abrazar a la mujer Que amo y tener sexo con ella Bueno Por lo menos una vez Está en su salsa Esta boluda Lo que siempre quiso Amo porque están pasando cosas Que es como Amigas Arre Que tipo de actrices son Arre No Muy jugada Boluda Ay no Que acabo de ver Boluda Que acabo de ver Boluda Esto es Esto es Handmaiden Tipo Eh Boluda Esto es la vida De él Arre ¿Por qué hacen estas cosas? Yo no sé qué hago Viendo esto La verdad Yo no lo puedo creer Yo me voy a Le dar un tiro Boluda O sea Literalmente la está tocando Literalmente está haciendo algo Literalmente se ve todo O sea Estoy en shock Estoy en shock No lo puedo creer Netflix Es una plataforma familiar Arre Estas escenas de sexo fueron como ¿Qué hacen? Ay no sé No sé No sé No La verdad No Arre Ay ahora le pide que la mate No A mí matame Mátenme a mí Boluda Mátenme a mí Porque esto no tiene remedio Es una mierda Boluda No puedo creer Ay Tengo una bronca Boluda Tengo calor Tengo una bronca De la bronca Tengo calor Boluda No puedo creer No por este escena precisamente No Del enojo Tengo calor Boluda Así más le dicen así Bueno Bueno No matas a la boluda Váyanse a la mierda A las dos ¿Por qué me ponen Dos horas y veinte Viendo esta mierda Para que se maten Para que se maten Dios Te matamos también O sea Es un favor a todos Muérase Boluda No me la banco más Boluda No me la banco más La verdad No me la banco más Ay No puedo creer esta película Boluda No estuvo en tu vida Diez años Amiga No estás insoportable Arre No puedes entender Que Esté muerta Pero Que no esté en tu vida Estuvo en tu vida Estuvo en tu vida los últimos Cinco días Boluda Chaperota Bueno algo tierno Eres la chica que amo Le dijo A ver la va a matar ella ahora Bueno matala Ya me estoy cansada Dios mío No puedo creer El nivel de trastorno Que maneja Estas dos Boluda Es increíble Ay Le sonríen Ay Dios Necesito volver a Tailandia Boluda Tipo Gente que te viende la cabeza Por favor Boluda No puede ser Te amo Va a hacer sus últimas palabras Hay una poeta Borges Borges Boluda Vayanse a cagar Ya está Te querías acostar con ella Desde que tenías No sé 15 Ahí tenés Ahora morite Boluda Es lo que quería Boluda Prácticamente Esta película es Mira voy a hacer Todo lo posible Para acostarme con la minita Boluda Bueno Te cagaste la vida Te acostaste con la minita Ya está Ya podés irte con Dios Prácticamente Es lo que quería Boluda Sabían que yo tuve que hacer eso En el colegio Me acabo de acordar Tipo Primer año 13 14 No sé Tuve que dibujar una amiga Ay que gracioso Yo soy Un queso dibujando Ya saben Arre No no Por favor Ese dibujo lo tengo que tener En algún lado Porque Nunca lo tiré Porque es alucinante Boluda Tipo Es un monstruo Pobre mi amiga Un beso Un beso flor Pero no La flor que conocen Otra flor Esta era adorable Era adorable De chiquita Boluda Todo para que le sonría Le dijo sonreí Que no me gustaría dibujarte triste Todo para que le sonría Mirá como se derrite ahora Porque le sonrió Ay Eran tan tiernas Si la película Si hubiese quedado En ellas de chiquitas Hubiese sido Tierna la película No la mierda que fue Tipo literalmente Las dos pibas Boluda Esa sobre todo Que es la que está enamorada Transmite un montón Actúa re bien Boluda No digo que ellas actúen mal Igual eh Ellas actúan bien Lo que pasa es que no me las banco Ay ahí se conocieron Ahí fue la primera vez Que la vio y dijo Te amo Se enamoró Esta esta la foto Que yo decía Tan felices hubiesen sido Boluda Si se quedaban juntas De ese momento Se cagaron la vida al pedo Boluda Ay en esta escena Ya no quiero que se mueran ¿Entienden? Ahora ya quiero que No les pase nada Boluda Tipo me agarró el cariño 5 minutos antes de que termine Boluda Mentira No me encariñe igual Pero solo que Nada Que se yo Arre Se van a morir Que va a pasar Que va a hacer Prendan fuego la casa esa No se que van a hacer Boluda También si la película Que se siguió esta escena Sería tierna Boluda Pero no No lo fue Se va a rematar No se que va a hacer ahora No quiero ver No quiero ver Arre No le clava un tiro Boluda La está dejando Y que Como ya se acostó con ella Ahora la puede dejar Arre Se va a matar Que 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 En que consiste En que consiste esto Boluda Se llama la poli Ay dios Que va a hacer Boluda Va a usar las monedas Que le dejó hace 100 años Marcó 3 números 9-11 La cosa más rara que vi en mi vida Boluda Estoy esperando a cada rato Que pase algo Horripilante Encima ya termina O sea Claramente Va a pasar algo Va a salir la policía De ahí Se la va a llevar No sé Porque quien carajo llamó Si no Seguro les dijo La mina va a estar en este auto Oh explota el auto ahora No me exploten ese auto Porque me muero Boluda Exploten cualquier auto Pero no ese auto Boluda Ahí está Llegó la cana La otra se escapó Y la agarran sola esta Muy viva Eh Rey Su hija de puta Ella lo mató Ella lo mató Le dice ahora Yo lo fui Las cámaras están mal Ay no Mirá que romántica Arre Te esperaré Y la otra la esperó tantos años Boluda Ahora segunda parte ¿Te esperaré de qué? ¿Me explicas? Tipo Bueno pues ya está Se va a ir presa contenta Porque logró Que el amor de su vida Le corresponda Ponele Pero que mierda La vas a esperar Boluda Si mató a alguien No sale más Boluda No entiendo Bueno no sé cómo son Que flashean en Japón Pero mataste a alguien Arre Déjeme ver a la persona Que dirigió esto Estás de lojete Boluda La verdad yo no lo puedo creer Boluda ¿Qué te pasó? Por la cabeza Es de Capricornio Boluda director Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Hermano ¿Qué haces con el signo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a ser Capricornio Dirigir esta mierda? Boluda Dios Qué hijo de puta Boluda No lo puedo creer Obvio que hace Todas sus wikipedias Son algo Sexual No sé qué De adultos Tipo por supuesto Se nota Se nota Ay Dios mío No la verdad No lo puedo creer Boluda No lo puedo creer Este hombre Está basada en un manga Boluda Después quieren que lea manga Si iba a ser así de mierda No lea un carajo Boluda El primer comentario El primer comentario De Letterbox Que es donde Se puntean las películas Y comentan Que se yo Es tipo Una petición Para que los hombres Estén Tipo Les prohíban A los hombres Escribir y dirigir Películas Gays Digamos Lesbicas Woman love woman O sea Sáficas Dios mío Por Dios Sí amiga Estoy de acuerdo Ay esto también Ay perdón Es que yo estoy muy metida Ahora cuando no me gusta algo Yo me pongo a leer cosas A ver si yo fui la única pelotuda Que no le gustó Pero no Esta persona dice exactamente Lo mismo que yo pensé Tipo dos escenas separadas De una lesbiana Teniendo sexo Con un chabón Y literalmente Cuando tiene sexo Con ella Dice Que lástima Que no tengo un pene Me está jodiendo Me está jodiendo No puede ser Como que lástima Hermana No lo necesitas Hermana No lo necesitas Porque esto claramente Lo escribió un chabón Porque una mujer Nunca te diría Que lástima Que no tengo un pene Yo lo leí No lo podía creer Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Bueno la verdad Una mierda No me acuerdo Que me haya pasado Esto en una reacción Tal vez sí Probablemente sí Alguna vez Pero no La verdad No lo puedo creer O sea No lo puedo creer Estoy completamente de acuerdo Que los chabones Dejen de hacer películas De mujeres O sea Siempre me piden Reaccionar de Handmaiden Ni en pedo La odio No me gusta No me gusta Tienes escena de sexo Que no tiene sentido Que son grotescas ¿Para qué? ¿Para quién están hechas? ¿Para quién? ¿Para las mujeres? No Por supuesto Vean Fingersmith Si quieren ver La historia hermosa De Handmaiden En realidad viene de Fingersmith Un libro Pueden leer el libro De Sarah Waters O ver la versión de la BBC Que es hermosa Vean eso Pero no esa mierda Esta mierda tampoco Por Dios Qué bronca que tengo Películas japonesas que vi Porque me estaba fijando Porque yo les dije Que me iba a fijar Qué películas japonesas había visto Hay una del 2007 Que se llama Examen final Bloody Reunion Es un slasher Es de terror Me acuerdo que la vimos En un cumpleaños Y después la volvimos a ver Y es un horror Pero me acuerdo que estaba Tipo Y me gustaba Me parece Pero es como La debería volver a ver Porque la vi Codotería No sé Muy posco La verdad no debería haber visto Esta película Esa edad Claramente Pero bueno Cosas que pasan Y nada Dios mío Sí Daba miedo Era medio terrorífica Veo las imágenes ahora Y ya me dan medio terror Imaginate en ese momento Y el viaje de Chihiro Hasta ahí Arré Todo más o bien Arré Acá la cagaron Acá la cagaron Me voy con el viaje de Chihiro Yo y ya Con esa es hermosa Esa no falla Bueno Ya les dije Que se pueden suscribir Y todo el resto Me quiero ir Hace tres horas Que estoy acá sentada La verdad Para que Pasándola mal Para cuando salga esto Ya vamos a ver Hablado con Flor De esta película En nuestro podcast Delirio Místico Que pueden ir a seguirlo A todos lados también Y pueden escuchar El episodio que Nada Que vamos a grabar mañana Pero ustedes lo van a ver Escuchado Si lo escucharon Hace 800 años Así que Les mando un beso Gracias por haber visto esto Y la verdad No sé Coméntenme Si a ustedes les gustaron Denme sus razones No sé Intenten cambiarme la mente Pero Creo que no van a poder Arré Gracias Otra vez Les mando un besito